Despedimos este miércoles con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del jueves. Se prevé que la región Caribe anochezca con tiempo mayormente seco, a excepción de algunas lloviznas moderadas en Córdoba, Sucre y Bolívar. Sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia se cierne un cielo marcadamente cubierto que desencadenará algunas lluvias de ligera a moderada intensidad. Al occidente del país, el litoral pacífico anochece entre nubes, por lo cual en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó se esperan aguaceros moderados. En la región andina, el día finaliza encapotado y con precipitaciones focalizadas en los departamentos de Antioquia, Rizaralda, Santander y Boyacá. Cae la noche en los llanos orientales, acompañada por una abundante nubosidad que desencadenará algunos chubascos en Casanare y Arauca. A pesar del predominio del tiempo seco que experimentará la Amazonía colombiana, en Caquetá y Futumayo la noche vendrá acompañada de lluvias. El sol se oculta en la capital del país tras un cielo marcadamente encapotado que, sin embargo, no provocará precipitaciones. La mínima será de 9 grados centígrados. Finalice el día informado con el siguiente resumen de las alertas meteorológicas vigentes en Colombia. Se mantienen los niveles bajos del río Amazonas a la altura del municipio de Leticia, al sur del país. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en los departamentos de Huila, Norte de Santander y Tolima. En el Caribe, el Pacífico, la región andina, Mete y Casanare, se activa la alerta roja por probabilidad de deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso al occidente del Mar Caribe, en la zona del archipiélago de San Andrés y Providencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.